Insólitas, si las hay, clausuraron un cine que pasaba películas pornográficas y al parecer también se logró confirmar que se practicaba sexo dentro de, digamos, la sala donde se pasaban estas películas. Bueno, esto sucedió en el microcentro. Miren ustedes las imágenes. Es la ciudad de Buenos Aires, la propia policía de la ciudad es la que estuvo presente, como ustedes pueden ver. Este es el lugar. En el lugar se pasaban películas pornográficas de manera clandestina y por eso fue clausurado. Las autoridades entonces clausuraron el lugar por la carencia de... Claro, ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por las películas? No. Por la carencia de condiciones estructurales de seguridad y higiene. Bueno, en la recorrida en el lugar, como ustedes pueden observar, entre otras faltas, encontraron preservativos usados tirados en el piso. Según un comunicado de la fuerza, este lugar, que queda en la calle Esmeralda al 500, quedaba, ya no, ya está clausurado. También encontraron droga, ocho cigarrillos de marihuana, según el detalle, y actuaron en conjunto el cuerpo de investigaciones judiciales, la agencia gubernamental de control y también la policía de la ciudad. El local contaba con una habilitación, al parecer, pero esta habilitación era para funcionar como teatro independiente. Sin embargo, se supo y se pudo comprobar que se exhibían películas calificadas como cine para adultos o triple X. Con el pago de la entrada se permitían, además, encuentros sexuales dentro de la sala. Años atrás, en este lugar, funcionaba, para los que son fanáticos del cine, el cine ABC, icono de las películas condicionadas en el llamado de estape de los años 80. Iniciada, digamos, la inspección del lugar, los agentes clausuraron el mismo y los efectivos de la policía dieron intervención, entonces, a la Fiscalía Penal, atención, por lo que les estoy contando. Bueno, ¿quiénes están a cargo de esta investigación? La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 13, que está a cargo de la doctora Andreas Canga, por la droga encontrada. Es decir, que hay varias situaciones, ¿no? Primero, que no estaba habilitado para lo que se usaba y, además, que se permitía mantener sexo y, además, que encontraron droga dentro del lugar. Volvemos al microcentro porteño. ¡Gracias!